Semantic Error podría volver en una segunda temporada, es así como los rumores de una secuela de esta famosa serie Biel ganadora de varios premios están creciendo. La cosa se pone mucho más potente cuando un fan escribió en un post en sus historias pidiendo por favor hagan segunda temporada de Semantic Error, a lo cual el director le respondió y escribió, tengo muchas ganas de trabajar en ello, recordemos que desde que se fueron al ejército pues ambos actores habían manifestado que querían volver a ser una secuela de la serie, sin embargo todo quedó en nada cuando Zeo Am se fue al ejército y pues tuvo que continuar con su carrera, ahora no se sabe en qué se referirá el director de la misma, ya que él dijo que tiene muchas ganas de continuar en este trabajo de Semantic Error temporada 2, será que nos la dan, qué creen ustedes, le deseamos lo mejor a ambos actores. Y es que lo dijo todo en vivo, lo hizo frente a todos pues No New conquistó el día de hoy en lo que fue su evento de Siravi, donde el artista fue el embajador oficial. No New tuvo mucho para decir y mostrar en un evento cargadísimo de muchas sorpresas, y donde no cabe duda que este chico siempre nos conquista verdad a todo esto, se prepara con sí para lo que será su nueva serie junto a Zumbivor y también a Next Prince de la misma que ya habían dado spoilers a ambos actores, y donde se habían referido que están haciendo algunos cambios en el guión para que ambos roles tengan mucha participación en esta nueva producción, que será chicos una de las más esperadas ya que fue una de las anunciadas que todo el mundo está esperando su estreno. Estamos muy contentos de verlos y pues sin duda ya estamos esperando lo que será este próximo proyecto que los traerá de vuelta juntos y que seguramente traerá muchísimas cosas nuevas. Cuénteme, ¿quién más sigue así No New? ¿Quién más emocionó de ver esta tierna y talentosa dupla? Y pues sin duda estamos esperando con ansias lo que será sus próximos proyectos juntos. ¿Quién más sigue así No New? Déjenmelo saber todo en los comentarios, ¿quién más está emocionado por lo que se viene? Y acá haráte que sorprenden y sorprenden más lindos y tiernos que nunca es así como nos llena. De muchísimas emociones Poe y Noeul en nuevas actualizaciones. Ambos actores se encuentran preparándose arduamente para lo que será esta su nueva serie de Boy Next World, de la misma que seguramente pronto tendremos más novedades. Ambos actores nos muestran toda su química y talento a donde quiera que van. En recientes entrevistas ambos actores se habían referido justamente a esta serie y de lo preparados que se encuentran para mostrar una faceta totalmente distinta a lo que conocimos en Loving the Air. Recordemos que ahí también formaron una pareja y este se convertiría en el segundo trabajo donde tienen la oportunidad de compartir juntos. Voz ha sido muy claro en muchas entrevistas y ha dado a conocer que se siente muy cómodo de poder trabajar junto a Noeul y que está contento y emocionado por mostrar un nuevo rol que esta vez será junto a su pareja. Y pues si chicos, miren nomás que momentos tan bonitos Voz y Noeul, no cabe duda que no dejan de conquistarnos en cada momento y oportunidad. Esta vez no fue la excepción y pues sin duda ya estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos. Pues cuénteme en quien más lo sigue. ¿Ves que dijo que lo ama? Dijo que su amor es totalmente distinto al de los fans. Pues vamos con Gemini 4. Esta vez con 4 quien tuvo un evento recientemente y donde tuvo muchísimas cosas importantes para decir. En medio de mismo un fan le preguntó que cuál es a quien más ama a 4, a Gemini o a los fans, a quien creen ustedes que eligió el artista. Tuvo muchas cosas importantes e interesantes para decir. Además de todo esto se viene su nueva serie con Gemini, My Love Mix Up, el remake tailandés de lo que fue Kieta Hatsukoi. Estamos muy contentos y orgullosos de ambos actores y pues sin duda estos dos chicos siempre nos conquistan. En un reciente programa Gemini estuvo de invitado y donde nos contó que tan romántico es este muchacho. El artista tuvo mucho para decir y donde dejó saber cómo es que demuestra el amor cuando tiene un crush. ¿Qué creen ustedes? Gemini tuvo muchísimas cosas interesantes para contar y decir. En medio de este nuevo programa que seguramente chicos trajo muchísimas cosas nuevas. Cuénteme en quién más sigue a Gemini y 4, quién más está esperando sus próximos proyectos. Déjenmelo saber todo en los comentarios. Y acá Rete que lo dijo frente a todos lo lleva a su casa llevándole comida pues el Forbid. Más expuestos que nunca es así como encontramos a esta linda parejita que no deja de conquistarnos a donde quiera que van. Ambos actores se preparan para lo que será su nueva serie Love Sea. La misma que ya se encuentra en filmaciones y será una de las primeras en salir para este año de la mano de la empresa de My Man Y. Ambos actores protagonizaron momentos muy lindos y dulces. Esta vez en un live donde tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir. Donde Forbid en un momento de esta transmisión en vivo fue muy claro y dijo que realmente incluso lleva a casa a Abid. Y hasta comidas se dan el uno al otro y es que miren no más. Cuánta confianza se tienen estos dos talentosos artistas que en cada momento y oportunidad nos han conquistado verdad. Cuénteme en quién más sigue a Forbid, quién más está esperando sus próximos proyectos. Déjenmelo saber en los comentarios, quién más los sigue. Y es que confirma que será su futuro novio. Que pues es así, con una hermosa interacción que tuvimos entre Pavel y Ranron. El artista que interpretó a Babe cuando éste era pequeño. Que tuvieron una conversación mientras miraban algunas fotos referentes a la serie Beat Babe. Donde ambos se relacionaban cada uno con la historia. Y donde en un momento del mismo se mencionó a Charlie como su futuro novio. Ambos artistas se pronunciaron y pues vivieron un momento bastante lindo y divertido. Prácticamente desde que comenzó. Y es que no cabe duda que Pavel siempre nos da bastante contenido. Recordemos que recientemente incluso tuvo un live con Po. Donde tuvo muchas cosas interesantes para decir. Y es que no cabe duda que estos dos chicos se vienen con muchísimas sorpresas. Y que seguramente nos van a llenar de alegría. Cuénteme en quien más sigue a Po y Pavel. Quien más esté emocionado. Por todo lo que se viene de su mano. Déjenmelo saber todo a continuación. Mio y Tul sorprenden a todos. Esta vez en Estados Unidos. Y de la mano de Michael Corbs. Diseñador del cual ambos chicos son sus representantes oficiales. Ambos actores viajaron recientemente a Estados Unidos. Para lo que será el Fashion Week de Nueva York. Donde ambos actores están de invitados. Ya pudimos ver algunas de las previas. De como son los atuendos que ambos actores lucen. Es que miren nomás como fue que los encontramos. Mio y Tul protagonizaron momentos muy lindos. Prácticamente desde que llegaron. Y donde nos demuestran toda su química y talento. Estamos esperando ansiosos. Todas las sorpresas que traerán. Esta lindo dúo desde Nueva York. Cuénteme en quien más sigue esta linda y talentosa dupla. Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!